Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de tu canal de Medicina Ayurveda. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema y es conocer cuál es la ubicación de los doshas. Ya en los videos anteriores hablamos sobre las generalidades de los doshas y reconocimos cuál era el doshabata, el doshapita y el doshakafa. El día de hoy vamos a entender dónde están ubicados estos doshas en el cuerpo. De esta forma vamos a poder hacer prácticos todos estos conceptos y estos conocimientos. Entonces, lo primero que debemos recordar es dónde están los elementos primarios y secundarios de cada doshas. Un elemento primario es dónde está la fuerza de ese doshas y el elemento secundario es dónde está el contenido o el campo de esa doshas. Entonces, por ejemplo, el vatadosha que tiene dos elementos, uno de ellos es el éter y el otro es el aire. Ya hablábamos al principio de estos videos que el éter es el contenedor. Entonces, sería el campo de acción del elemento aire que se convertiría en la fuerza de este doshas. En el caso de pita, el campo o contenedor es el agua y la fuerza de este dosha es el fuego. Recuerden que hablamos que todos los fluidos corporales que se encargan de generar metabolismo se encuentran sumergidos en una fase líquida. Y por último, el kapha, que tiene un campo de acción que es la tierra, pero que realmente su fuerza está centrada en el elemento agua. Entonces, entendiendo esto, vamos a iniciar el tema de ubicación. Cuando nosotros empezamos a hablar de ubicación, vamos a hablar de dónde predomina cada uno de los doshas, pero debemos recordar siempre que todas las partes de nuestro cuerpo y cada una de las células de nuestro cuerpo tienen las tres fisiologías doshicas de vata, pita y kapha. Simplemente vamos a mirar dónde predominan. Cuando nosotros tenemos esta energía tridoshica que está funcionando de manera adecuada, todo nuestro sistema está a nivel de salud. Nuestra parte inmunológica está organizada y por lo tanto nos estamos defendiendo de cualquier enfermedad que se quiera presentar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un desequilibrio en cualquiera de esos doshas, en vata, pita y kapha, empezamos a tener problemas de salud, salud de enfermedad. Las predominancias, como dijimos ahorita, están asociadas a cuál es la sustancia de la que vamos a hablar. Si vamos, por ejemplo, a hablar de vata, donde predomina el aire, pues en los espacios es donde se va a encontrar ese doshas predominantemente. Si estamos hablando que vata es movimiento, pues donde esté el movimiento más importante del cuerpo y es donde vamos a estar. Pero siempre vamos a mirar que la de dónde predomina o qué parte del cuerpo predomina la ubicación de cada doshas, depende principalmente de cuáles de los cinco elementos están constituyéndolo. Recuerde que Ayurveda nos habla de cinco elementos, lo vimos en los videos iniciales. Ayurveda nos habla de cinco elementos porque como es una medicina tan natural, trata de explicarlo de la manera más sencilla cómo está conformado cada uno de esos cinco elementos, también en la naturaleza. Vamos a empezar entonces con el doshabata. ¿Qué debemos analizar cuando vamos a hablar de este doshas primero que todo? Debemos recordar que tenemos dos límites siempre en los cinco elementos. Un límite superior que es como el elemento más sutil, que es el contenedor de todo, y un límite inferior que es el elemento más burdo de todos, que los contiene a todos y que pone los límites físicos que nosotros conocemos, que es el elemento tierra. Entonces, el éter y la tierra serían los dos límites de nuestros cinco elementos y todos los demás elementos se encuentran contenidos entre ellos dos. Entonces, si vata tiene dos elementos principales que son el éter y el aire, aquellos espacios corporales son los lugares donde vamos a encontrar este dosha, como sería el colon, los huesos, el sistema nervioso que ya hablamos que es la residencia de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Asimismo, aquellas partes corporales que se encargan del movimiento, como son los muslos, las caderas y al mismo tiempo, los que reciben el sonido, como son los oídos, que ya recordamos que el éter está relacionado con el sonido, entonces nos van a corresponder también para la ubicación de este dosha. Vamos a empezar por el colon. ¿Qué tenemos que decir del colon? Todas las patologías vata inician en el colon. Si el colon se encuentra en perfecto estado de salud, no habrá manifestación vata de enfermedad en nuestro sistema. Es el lugar de residencia tanto del vata sano como de cualquier patología asociada al dosha vata. Entonces, en el colon se separa, ya nosotros sabemos que terminando el intestino delgado empieza la separación entre las sustancias útiles y aquellas sustancias de desecho. Esa separación la realiza el dosha vata. Por eso es tan importante entender que para poder tener una excreción constante y saludable, necesitamos que este dosha se encuentre en equilibrio. Las partes de desecho del cuerpo, todas, cualquiera que ella sea, necesitan que este dosha se encuentre funcionando de manera armónica. Y si nosotros sabemos que para gozar de salud necesitamos tener un cuerpo detoxificado, necesitamos que estos órganos de excreción se encuentren en perfecto equilibrio o armonía. El segundo lugar de residencia o de ubicación del dosha vata sería la cintura pélvica. ¿Qué tenemos que decir acá? En la cintura pélvica se encuentran la gran mayoría de los órganos importantes asociados a vata como es el intestino grueso, el recto, el ano, la vejiga, el útero y los ovarios. Entonces, todas las funciones de excreción asociadas a cada uno de esos órganos son función de vata, pero al mismo tiempo son órganos huecos, órganos que tienen la capacidad de mantener un espacio y por eso están asociados a este dosha. Las funciones de excreción, las funciones en el cual, en el caso de nosotros las mujeres, la menstruación, que también es una función de excreción, corresponden a este dosha. Los muslos. ¿Por qué los muslos? Es el lugar de movimiento más importante del cuerpo. Cuando nosotros necesitamos desplazarlos, necesitamos movernos, nosotros necesitamos mover los muslos. Es nuestro lugar, nuestro sustento de desplazamiento. Entonces, todas las actividades como son caminar, como son correr, están relacionadas con esta ubicación de nuestro cuerpo y aquí también predomina el dosha vata. Los oídos. Entonces, hablamos al principio que el dosha vata tiene dos elementos, el éter y el aire. Y el órgano de recepción del éter es el oído, que es la captación del sonido. Entonces, es un lugar en el cual hay espacio y es la capacidad y la facilidad para escuchar y este es el órgano más importante de recepción que nosotros tenemos y de sanación igualmente. Una de las cosas para mantener unos oídos saludables y poder tener la capacidad auditiva en adecuadas condiciones, consiste en mantener lubricadas los oídos. Sencillo, sales de la ducha, te secas muy bien las orejitas y luego procedes a untarte el dedito más pequeñito con un poquitico de aceite tibio de ajonjolí, lo llevas a tu oído, humedeces toda la parte de la oreja, introduces un poquitico en el canal y de esta manera vamos a tener un oído en buenas condiciones, un oído saludable. Los huesos. ¿Por qué los huesos? Nosotros ya dijimos que había en los huesos también espacio, o sea, toda esa porosidad que tiene el hueso nos permite que se ubique allí este dosha. Entonces, el hueso sería el medio y dosha sería el habitante del hueso. Entonces, todas las actividades relacionadas con las articulaciones y con el hueso especialmente requieren que el dosha vata se encuentre en un trabajo armónico. La capacidad del tacto. Nosotros hablamos que el aire también tenía un órgano de acción. El órgano de acción del elemento aire sería el tacto. Entonces, esa capacidad de sentir, esa capacidad de tocar, esa capacidad de percibir a través del tacto también está asociada a este dosha. Por eso, sensaciones como frío, calor, suavidad o dureza son sensaciones tácticas que nos transmite el dosha vata. Vamos a pasar entonces a la ubicación del dosha pita. El dosha pita, como hemos hablado en el video anterior, recordemos que pita está compuesto por dos elementos, que son fuego y agua, y recuerden que el elemento agua siempre es el contenedor del elemento fuego. Entonces, existe en el cuerpo a través de la formación de sustancias líquidas o sustancias aceitosas y principalmente de composición ácida. Entonces, lo vamos a encontrar en el intestino delgado, en el estómago, en la sudoración, en las glándulas sebáceas, en la sangre, en los órganos linfáticos y en los órganos de la visión. Recuerden que el órgano de la vista es el elemento, el órgano de recepción del elemento fuego. Toda la parte abdominal alrededor del ombligo corresponde al principal punto de ubicación de este dosha pita. Entonces, todos los órganos que se encuentran alrededor, especialmente el intestino delgado, tienen función netamente pita, que son funciones de transformación. Pero en este lugar también encontramos el páncreas, encontramos el hígado, encontramos todos los sistemas que regulan la parte digestiva fundamental, que corresponde precisamente al dosha pita. El estómago e intestino delgado. Cuando hablamos de pita, no hablamos propiamente de estómago. Decimos que el fuego corporal se ubica principalmente en el intestino delgado. Por eso el intestino delgado es no solamente el asentamiento del dosha pita, sino también el origen de las patologías tipo pita. Entonces, su principal sitio es el intestino delgado. El sudor. El sudor es una forma que tiene el dosha pita de controlar el exceso de calor. Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de calor en el cuerpo, lo vamos a eliminar en forma de sudoración. El sudor es una forma que nos indica que el dosha pita está metabólicamente activo. O sea, que una persona que no suda es una persona que tiene un desequilibrio a nivel del dosha pita. El suero y la linfa. Entonces, el suero, la linfa, tejido linfático, el plasma, están encargados de la regeneración de la textura, no solamente de la piel, sino la lubricación de muchos tejidos. Entonces, necesitamos que este lugar se encuentre, que este tejido se encuentre en adecuado estado de salud. Y parte de este trabajo lo organiza el dosha pita. La sangre. Hablar de sangre es hablar de pita, porque es como su vehículo de transporte, por decirlo así. Es como lo que lo contiene, lo que tiene la capacidad de manifestarlo en diferentes partes. La actividad metabólica, la regulación termal, la información enzimática, la información metabólica, tiene este vehículo de transporte. Por eso la sangre está directamente o estrechamente relacionada con este dosha. Hablando de la visión, ya dijimos al inicio que el órgano de recepción del fuego corresponde a los ojos. Entonces, la digestión tiene lugar en relación con la visión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos alimentamos principalmente de lo que vemos. No solamente quiere decir que cómo esté servido el plato, los colores del plato, la forma en que la comida se ve agradable es importante para una adecuada digestión, sino también el tiempo que utilizamos, que gastamos, por ejemplo, mirando televisión, películas, novelas, no sé, cualquier programa que ustedes estén viendo. La calidad de esos contenidos también influyen en lo que ustedes digieren diariamente, porque recuerden que nosotros nos nutrimos con los cinco órganos de los sentidos, no solamente con el gusto. Entonces, la digestión tiene lugar en relación con la visión. Debemos ser cuidadosos de qué es lo que vemos, pero al mismo tiempo, permitir que cuando vamos a servir un plato este se vea rico, agradable. La comida sí entra por los ojos. A nivel de la piel, ¿qué debemos entender? Que la piel tiene una cantidad de fuegos que le forman, dándole la posibilidad de asimilar todo lo que quiere entrar a través de ella. O sea, tenemos un metabolismo, una digestión que se realiza a nivel de la piel, en la capa externa de todo nuestro cuerpo. Esa capacidad para digerir y absorber a través de la piel le corresponde al dos chapitas. Por eso es importante entender que cuando nosotros queremos administrar un aceite medicado, queremos administrar cualquier planta medicinal a través de la piel, logramos hacerlo si el dos chapitas se encuentra en adecuado funcionamiento. Y por último, vamos a revisar la ubicación del dos chapas. El dos chapas, sabemos nosotros que tiene dos elementos que son el agua y la tierra. La fuerza la tiene el agua y el contenedor sería la tierra. Solamente una solución de agua es un nutriente útil, porque si trabajamos solamente con tierra, estaríamos yendo a un estado de inercia, y los estados de inercia siempre llevan a enfermedad. El dos chapas necesita mantener un agua limpia que corra, que fluya, y para eso debemos mantener nuestro organismo completamente detoxificado. No solamente abrir las puertas de los canales de detoxificación de cada uno de nuestros órganos, sino que debemos también ser conscientes de que debemos ayudarles a cada uno de ellos con algunas cositas adicionales que vamos a ir aprendiendo poco a poco para que gocemos de buena salud. ¿Dónde se encuentra el cafa entonces? El cafa se encuentra donde hay secreción, donde hay fluido. El tórax es un buen ejemplo, la garganta, la cabeza, el páncreas, las partes laterales del estómago, los linfáticos, la grasa, la nariz y la lengua, que recuerden es el órgano de recepción del elemento agua. ¿Cuál es entonces el sitio principal de cafa? El sitio principal de cafa es el estómago. Es el mayor productor de mucosidad. Entonces todas las patologías tipo cafa están relacionadas al estómago. Si cualquiera de nosotros siente náuseas, si cualquiera de nosotros siente que come y una gran distensión, unas ganas de vomitar, eso nos está diciendo que el dosha cafa se encuentra alterado. Él necesita eliminar ese exceso que tiene. Y nosotros no podemos detener ese proceso, o sea, detener el vómito. Como médicos sabemos que debemos mantener hidratado al paciente, que no podemos provocar una deshidratación por un hemesis, por un vómito. Pero si nosotros sabemos que aliviarnos implica vomitar, deberíamos vomitar. Y eso quiere decir que todos los alimentos que tengan características tipo cafa, debemos eliminarlos por un tiempo de nuestra dieta para poder lograr nuevamente la armonía de este dosha. Eso es algo muy común en los niños. O sea, comen muchos dulces. Los dulces son alimentos, no siquiera son alimentos, son sustancias tipo cafa. Y ese tipo de sustancias van a hacer que el niño no quiera comer, que se sienta lleno todo el tiempo, que no le provoque el alimento y que de alguna forma quiera vomitar. Y cuando lo hace, logra estabilizar nuevamente este dosha. Entonces, entraríamos a darle una alimentación muy rica en alimentos calientes, muy suave, muy ligera, para que pueda salir de un estado como estos. Cafa, entonces, forma parte de los grandes espacios. ¿Dónde? Corazón y pulmones. Entonces, la circulación de la sangre y la respiración son movimientos constantes que se van a generar durante toda la vida. Para que esos movimientos se den sin lesionar los órganos, necesitamos que el dosha cafa se encuentre en armonía y que esté trabajando de manera adecuada. Cafa protege los órganos donde hay gran cantidad de movimiento. Las patologías o enfermedades tipo cafa van a formar gran parte de este tipo de manifestaciones. Y estas serían los resfríos, las tos, el asma. Todas las patologías de donde hay un desequilibrio en la mucosidad del cuerpo, ahí se va a encontrar y especialmente en la parte respiratoria. Cafa se encuentra también en el paladar blando y en el páncreas. Entonces, son sitios cafa, son sitios importantes. El páncreas se daña por el mal uso de la alimentación. Por ejemplo, no vamos a hablar en ese momento de la parte emocional, pero sí por el mal uso de la alimentación. Alimentos constantemente dulces van a dañar este órgano. Pero nosotros en Ayurveda sabemos que el secundario o el acompañante de este órgano en nuestro sistema sería tiroides. Entonces, cualquier patología que dañe páncreas puede dañar también tiroides o puede primero dañar tiroides y luego páncreas. Entonces, una alimentación debe tener los seis sabores, pero no debemos excedernos en ninguno de ellos. El corazón y el sistema nervioso. Entonces, la actividad bata siempre va a tratar de generar movimientos, sequedad, frío. Y eso lo vamos a contrarrestar con las características cafa, que ya vimos que eran más pesado, que era untuoso, que tendía hacia la inercia. Entonces, como buscar esa armonía entre esos dos doshas, especialmente en la parte del cerebro y en la parte del corazón, garantizan que nosotros gocemos de buena salud. Y recuerden que el corazón es un órgano supremamente importante y el cerebro no es solamente la capacidad de guardar información, es nuestra capacidad intelectual, nuestra personalidad, todo, y está regido por estos dos doshas. A nivel de las articulaciones, ¿qué debemos decir? Cafa es responsable de mantener la unión intacta en las articulaciones óseas. Entonces, nosotros necesitamos mantener estos órganos, esos doshas, perdón, organizados, controlados, armónicos, para que nuestras articulaciones no solamente se mantengan juntas, sino evitar el desgaste de las mismas. Entonces, el dosha bata, que es el que nos da el movimiento, va a tratar de secar la articulación y el dosha kapha va a mantenerla lubricada para evitar el deterioro y el desgaste de las mismas. Por lo tanto, este dosha es importante. La untuosidad de nuestro cuerpo es importante. El tejido graso adecuado de nuestro cuerpo es importante. Lo que no es adecuado es el exceso del mismo. A nivel de estómago, la acción de kapha permite que la digestión se convierta en un proceso fácil de llevar, que sea fácil digerir los alimentos, que sean suaves cuando entran al estómago, que no generen dolores, no generen molestias, no generen sensaciones desagradables. Esta es función de kapha en el estómago. Ya habíamos dicho que el kapha, toda patología asociada a kapha inicia en el estómago. Entonces, este órgano, esta parte de nuestro cuerpo es el origen, en el asentamiento tanto de la salud como de la enfermedad en un estado kapha. Cuando hablemos de tejidos, vamos a reconocer que son siete los tejidos corporales. El primero de ellos es el rasadato. Este es como el tejido madre para todos los demás tejidos. Ayurveda enseña que un tejido no es independiente del otro, que un tejido necesita para formarse a su tejido madre. Este rasadato es el tejido madre de todos los tejidos corporales. Y este rasadato está directamente relacionado al dosha kapha. Por eso debemos mantener una alimentación adecuada para que nos garantice que este tejido tiene las condiciones nutricionales y en capacidad de fluir y de moverse adecuadamente para que todos los tejidos de nuestro cuerpo se formen de la calidad que debe ser y de la cantidad en la que debe estar. La grasa corporal. Este es el dolor de cabeza como médico ayurveda de todos los días. Todo el mundo quiere una dieta cero grasa. Y lo que no entendemos es que las grasas buenas son necesarias para el cuerpo. Nuestro cerebro las necesita, nuestra piel las necesita, cada uno de los movimientos que genera nuestro cuerpo donde hay fricción necesita lubricación permanente. Lo que nosotros debemos mantener es un adecuado balance con las grasas buenas que le estamos suministrando y hacerlo en las cantidades correctas. Pero no podemos sacar la grasa de nuestro plan de nutrición, de nuestro plan de alimentación. Las grasas deben tener las características adecuadas. Por eso en el próximo video vamos a empezar a hablar un poquitico más de nutrición para hacer algo aplicable. Y vamos a hablar del gui y vamos a hablar de cómo se prepara y de cuáles son los beneficios de un alimento como este. Pero entonces recordemos que nosotros debemos tener grasa corporal adecuada, debemos tener un tejido saludable a nivel graso. Lo que no debemos tener es un exceso de grasa corporal. El exceso de grasa corporal asociado a la obesidad es algo que sí es patológico y es lo que nosotros no debemos permitir. Ni como personas ni como médicos debemos permitir un exceso de grasa corporal en nuestro paciente porque eso no es saludable. Y la mejor forma que Ayurveda enseña para curar la obesidad, más que la alimentación, es tener la capacidad de hacer ejercicio. Porque el ejercicio ayuda a ir en contra de ese principio de inercia del kapha. Y si nosotros logramos ir en contra de ese principio de inercia, el paciente tiene que empezar a bajar de peso. Lo que pasa es que hoy en día la gente quiere perder peso aguantando hambre, pero no quiere hacer nada de ejercicio. Hacer ejercicio es supremamente importante. Porque hacer ejercicio garantiza que tengas lubricados todos tus tejidos, pero que puedas perder peso. Porque si pierdes peso solamente a base de dieta, muchas funciones corporales se van a deteriorar. Como las articulaciones, como el sistema nervioso central, la capacidad de memoria. Entonces luego dices, flaca, pero no me acuerdo de nada. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Necesitamos lograr un balance perfecto para entrar en salud. A nivel de la nariz, ¿qué decimos? Recuerden que el elemento tierra tiene un órgano de percepción que ya miramos, que es el olfato, la nariz. Entonces, debemos mantener este elemento en adecuado funcionamiento y debemos mantenerlo lubricado. Para que nosotros logremos mantener este elemento lubricado, hacemos el mismo ejercicio que hicimos con los oídos. Después de la ducha, nos secamos bien y colocamos un poquitico de aceite tibio de ajonjolí en nuestras fosas nasales. Es más sencillo. Eso nos va a ayudar a protegernos de patologías como la rinitis atrófica. Y por último, hablando de los lugares de ubicación del ducha cafa, vamos a hablar de la lengua. Tanto el gusto como cafa están relacionados con jala majabuta, que ya dijimos que es el elemento agua en el cuerpo. La digestión empieza por la boca misma. Ya dijimos que empezábamos, que la digestión tenía una relación directa con la visión, o sea, cómo se ve el alimento. Pero también la digestión empieza en la boca. Debemos masticar los alimentos. Debemos tener unos dientes que puedan triturar los alimentos. Debemos humedecer con la saliva los alimentos. Ahí empieza el proceso digestivo. No podemos tragar entero en ningún sentido. No podemos tragar entero porque eso nos enferma. Debemos aprender a digerir, a masticar las cosas, porque esa capacidad de humedecer el alimento es lo que nos va a dar también la sensación de sabor. Si nosotros no percibimos los sabores es porque no estamos masticando adecuadamente los alimentos. En resumen, después de tanta información que podemos decir, que tenemos los tres doshas. Los tres doshas predominan en partes del cuerpo donde más características tiene el elemento que los contiene. Pero toda célula del cuerpo tiene los tres doshas. Bata va a gobernar la región pélvica, donde se está contenido el colon, la vejiga, el tracto urinario. También predominan en el sistema nervioso, en el corazón, en los pulmones, los oídos y los huesos. Pita, que está más encargado de la parte metabólica, va a estar en el área periumvirical, a nivel del intestino delgado. Lo vamos a encontrar en las glándulas sudorípadas, en las glándulas sebáceas, a nivel de la sangre, los ojos, el hígado y el vaso principalmente. Y CAFA, que se va a encargar de la capacidad de untuosidad, de protección, de lubricación del cuerpo. Lo vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, también en el corazón, pulmones, cerebro y boca. Todos tienen perfectamente distribuida su tarea. Todos tienen una función importante para permitirnos gozar de buena salud. Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que es mantener en salud nuestro cuerpo a través de los tres doshas. Vamos a empezar a ser un poco más práctico en los siguientes videos. Vamos a empezar a entender cuándo tenemos un desbalance en un dosha, que es lo que sigue a continuación. Pero lo más lindo de todo esto es que esta información está diseñada para ti, para que permitas a tu vida y a tu familia tener principios de prevención. Recuerda que todas estas indicaciones no reemplazan ningún concepto médico, simplemente son herramientas para ayudarte. Ayudarte a gozar de una buena salud día a día, hasta el último momento en que Dios te tenga en existencia. Entonces, te invitamos a suscribirte para que recibas toda la información de nuestros videos y para que sigas aprendiendo con nosotros. Gracias. Gracias.